Oye chica ya chapina, tinta y bata, nunca te olvidaré, canta, canta Antonio Huiza Chavarría, el conjunto dulce corazón de Cilindres. Oye chica ya chapina, ya chapina, tinta y bata, nunca te olvidaré, canta Antonio Huiza Chavarría, el conjunto dulce corazón de Cilindres. Así como tú, y como ella, tinta y bata. Oye chica ya chapina, ya chapina, tinta y bata, nunca te olvidaré, canta Antonio Huiza Chavarría, el conjunto dulce corazón de Cilindres. Oye chica ya chapina, ya chapina, ya chapina, pinta y bata, nunca te olvidaré, canta Antonio Huiza Chavarría, el conjunto dulce corazón de Cilindres. Oye chica ya chapina, ya chapina, ya chapina, tinta y bata, nunca te olvidaré, canta Antonio Huiza Chavarría, el conjunto dulce corazón de Cilindres. Oye chica ya chapina, ya chapina, ya chapina, ya chapina, tinta y bata, nunca te olvidaré, canta Antonio Huiza Chavarría, el conjunto dulce corazón de Cilindres. Oye chica ya chapina, ya chapina, ya chapina, ya chapina, ya chapina, tinta y bata, nunca te olvidaré, canta Antonio Huiza Chavarría. Ahora, 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 se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, ay, arriba Cilindres. Hasta aquí, el conjunto dulce corazón de Cilindres y producciones musicales dulce corazón, la máscara.